Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en enevo.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, Cramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy vamos a hacer una guía después de muchísimo tiempo, por lo menos un año desde la última Sí, eso es porque estamos a 1 de enero de 2022, grandes mis panitas Y bueno, vamos a hacer una pequeña guía de cuál es el mejor HUD Es decir, la mejor configuración para lo que se ve en pantalla mientras estamos jugando Ha habido muchísima gente, en verdad es mentira, creo que muy poquita gente me lo ha comentado El tema de Cramelo, ¿cómo podrías tú el HUD en este caso? El HUD, ¿vale? Dimeos lo que viene siendo todo lo que tú ves en pantalla para que fuera perfecto Pues bien, ahora mismo como está situado así, ¿vale? Es para mí como sería perfecto, ¿vale? Incluso si acaso podría cambiar un par de cositas Como por ejemplo la brújula que en vez de ser simplificada sería esta de aquí ¿Vale? Que fuera un pelincito más grande Pero bueno, igualmente es algo más a gustos colores Porque eso es, en este caso, toda esta guía entera ¿Vale? Igualmente vamos a dar unos pequeños consejitos Para que podáis ver, pues, el tema de la configuración ¿Vale? Como veis, cositas que se han podido quitar Así que recuerde, el tema de, si os de cuenta, por aquí abajo a la derecha Ya no están las teclas, los botones que son necesarios para hacer esa acción ¿Por qué? Porque de normal te vas a saber ya esos botones ¿Vale? Es decir, tienes la principal Tienes la secundaria Tienes, en este caso, el C4 Tienes la habilidad Es decir, tampoco es que necesites que esté ahí todo el rato en pantalla ¿Vale? Por ejemplo Una cosa que no se ha visto o que no estáis viendo por aquí Es el tema del Sedax No aparece, ¿vale? En este caso porque soy defensor Pero no debería aparecer cuando tú lo tienes encima ¿Vale? Es decir, no aparecería ese icono tan grande delante de la pantalla Como ocurre de normal cuando estamos en ataque Y tenemos el Sedax Sino que simplemente lo tendríamos arriba cogido como tal Vale, gente Vamos a ir directamente a la configuración Y estamos en la interfaz ¿Vale? Una cosa que os he tocado decir antes de empezar Obviamente agradecería un buen ratito de 5.000 likes Para hacer más guías de este tipo Y obviamente pues para que se posicione muy bien el vídeo Así que ponéis ahí un buen like Un buen comentario apoyando ahí Este tipo de guías ¿Vale? Que literalmente pues diría que nadie las hace Así que pues ¡Oye! Amigos A tope ¿Vale? Gente Lo que os uno que quería decir De normal vais a ver que en mi caso No va a aparecer así la interfaz nunca en mi gameplay ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo juego muchísimo Mejor dicho con el modo cinemática ¿Para qué? Lo veremos al final del vídeo ¿Vale? Porque yo suelo hacer muchas miniaturas Y lo que hago es Quitar todo el HUD ¿Qué ocurre? Que tú en el momento que le das a cinemática Y luego vuelves a ponerlo en modo normal Todo se vuelve a resetear ¿Vale? Pero bueno Si ya caso aparte Igualmente Vamos a poner por aquí Para que vosotros veáis ¿Vale? Esto El tema de la brújula Yo lo tengo puesto pues tal cual ¿Vale? El aspecto de la brújula lo pongo en simplificado Que es el que tengo ahora mismo puesto de fondo Todo demás Si que lo pongo porque Bueno Si pones esa brújula Si pones esa simplificada No pasa absolutamente nada ¿Vale? Vamos a pasar al equipamiento Que aquí si que hemos hecho un pequeño cambio ¿Vale? En este caso Datos de equipamiento Vamos a darle aquí así Para que vosotros veáis que es Justamente lo que decía antes ¿Vale? El tema de los botones y tal Eso pues es bastante absurdo ¿Vale? Si queremos tener la configuración perfecta ¿Vale? Aunque os digo una cosa Todo esto es más agustos colores que otra cosa ¿Vale? ¿Por qué? Porque es algo visual ¿Vale? No te va a hacer Ser mejor o peor A no ser que en este caso Quites cosas Y si que te haga ser mejor Porque te deja ver todo mucho mejor ¿Vale? También hemos quitado el indicador de postura ¿Por qué? Pues por el hecho de que Gente La gente que sabe jugar De hecho de este indicador de postura Vale, ahí lo tenemos El hecho de indicador de postura Te da igual, ¿no? O sea ¿Quién se ha fijado alguna que otra vez? Ahí abajo a la izquierda ¿Vale? ¿Cómo estamos? Si ya se ve ¿Vale? Tú te agachas Sabes que te has agachado No eres un enanito ¿Sabes? A esta altura A ver si estás en el suelo Ya sabes que estás tirado en el suelo ¿Sabes? Entonces para qué tenerlo ahí Algo que la verdad es que Si puedes quitarlo ¿Por qué no? ¿Vale? Así que eso Fuera de aquí Donde lo tenemos Indicador de postura Fuera Lo dicho Esto sería como digamos La más limpia ¿Vale? La configuración más limpia de HUD Sin quitar cosas necesarias ¿Vale? Es decir Quitando simplemente cosas absurdas Como veis Todo lo demás Estado del jugador Lo tengo puesto todo ¿Vale? Si queréis Esto ya como he dicho A gustos colores Para ir probando Avisos de acciones Tenemos puesto todo esto ¿Vale? En sí Opacidad de avisos Lo puedes poner si queréis En menos opacidad Para que se vea más clarito Cuando te diga algún indicador Y tal Pero bueno El aviso del sedax Muestra un aviso Para que dejes caer el sedax Cuando lo llevas Esto es un coñazo Para la persona que lleva el sedax ¿Vale? ¿Por qué? Porque literalmente aparece Durante todo el rato Si eres obviamente atacante Y tienes el sedax Justo debajo de tu vida Aparece un En este caso en PC Es una X ¿Vale? Y dejar caer Dejar caer En plan tío Vaya castaña pilonga Pero bueno Eso tal cual así ¿Vale? Uy que la he liado por aquí Vamos directamente hacia abajo Estábamos en aviso Estábamos ahora por retícula Aquí lo tenemos ¿Vale? Reticula Aquí pues no he hecho mucho más ¿Vale? Porque esto es lo que tú verías Con el tema de la mira O en este caso en el HUD ¿Vale? No vas a quitar indicadores De amenazas ni nada Porque son indicadores Que te van a servir y mucho ¿Vale? Es decir Cuando alguien te dispara a ti Y no tienes silenciador Aparece una retícula O aparece un pequeño simbolito Que te dice más o menos Bueno Más o menos No te dice exactamente Desde donde te dispara Eso es muy muy importante ¿Vale? Por eso muchas veces Hago prefires Hacia posiciones Donde pues he visto Esa retícula salir Porque encima es súper precisa ¿Vale? Porque si tú te mueves Ella se mueve contigo como tal ¿Vale? Vamos al tema del entorno Aquí simplemente Lo único que he quitado ¿Vale? Ha sido Nombre de usuario de compañeros Y nombre de usuario de oponentes ¿El por qué he quitado esto? Muy sencillo ¿Vale? Al menos en mi caso Esto lo empecé a quitar Hace mucho mucho tiempo ¿Vale? El tema de quitar los nombres A los compañeros Es porque de normal A nivel de información Tú sueles llamar a tus compañeros Por el personaje que sea Es decir Si tenemos una A en el equipo En plan Ey, Ash Come with me En plan Ven conmigo Ash, ven conmigo Vamos a hacer esto Ash No sueles decir manolete ¿Sabes? Igualmente Si tienes amigos en el equipo Joder Pues aprende de personas que llevas ¿Vale? Igualmente ¿Por qué se lo quito en este caso El tema del nombre de los... De... 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 Bueno, en este caso Esto es una opción de ahora Pero bueno ¿Por qué quito la opción de compañeros? Del nombre del usuario Porque a más cerca estés De tu compañero Más grande se ve Bueno, al revés Cuanto más cerca estés de tu compañero Más pequeño se ve Y cuanto más lejos de tu compañero estés Más grande ¿Qué significa esto? Que muchas veces me ha pasado Que no he matado a una persona Porque justamente Detrás del enemigo Estaba... Había una pared Y detrás de esa pared Estaba un aliado ¿Vale? Y como estaba muy lejos Pues se veía su nombre muy grande Y me tapa todo el enemigo ¿Vale? Entonces pues no lo vi No puedo tal Pero bueno La mejor opción Al menos para mi gusto ¿Vale? En este caso es quitar Tanto el nombre de usuario de compañero Que lo que te va a hacer Es que la persona O tus aliados se vean igual Pero sin el nombre de arriba ¿Vale? Y también la del oponente Esto es obviamente Cuando caber interroga Por ejemplo ¿Vale? Que se ven los enemigos y tal ¿Vale? Aquí tendríamos Ya para ir finalizando Información de partida Aquí no hay muchos cambios Porque esto... Bueno pues... Tampoco Igual la verdad Es que es información necesaria Para por ejemplo Saber Cuantos refuerzos Quedan por poner Que tiempo le queda al sedas El número de rondas ¿Vale? Es algo importante ¿Vale? Que ya luego quieres hacer unas piruetas Y hacer lo que te dé la gana Vale Puedes hacerlo ¿Vale? Pero en principio Esta para mi sería Configuración perfecta Y de último Ya tenemos por aquí El tema de otras ¿Vale? Avisos de jugabilidad Dice muestra avisos De jugabilidad Cuando una acción No pueda realizarse O requiera de alguna Aclaración Esto pues... Da igual ¿Vale? En plan Tarjetas de agente Esto para cuando estás muerto Para la observación Más lo mismo El chat de voz Para cuando aparezca Que alguien está hablando Cuando está hablando ¿Vale? Para que pues eso Simplemente aparezca Y ya está gente Es que no hay mucho más por aquí Es bastante sencillo todo esto Pero bueno Espero que os haya gustado muchísimo ¿Vale? Gente Como veis Así es como se debería ver Bueno Así es como me gustaría Que se viera a mí siempre ¿Vale? Eso sí Que te das cuenta El tema del 5 y la Z El tema de las cámaras Y la Z No lo quita ¿El por qué? Pues no lo sé la verdad Pero se supone que debería estar quitado Igualmente Igualmente De normal Esta no va a ser mi configuración Aunque me guste de que fuera Por el hecho de que yo utilizo Como ya sabéis El tema del modo cinemático ¿Vale? Que el modo cinemático que hace Es literalmente Quitar todo el HUD en pantalla ¿Vale? ¿Para qué? Para que se vea muy limpio Para así hacer miniaturas Para así hacer lo que sea ¿Vale? Para que todo se vea Pues mucho mejor A la hora de hacer un pantallazo Y así utilizarlo luego ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en el momento que yo hago esto Para hacer una miniatura Porque ya no hay como antes Que tú podías tener Como yo de hecho Antiguamente tenía Una partida guardada En modo cinemática Que literalmente Pues estaba perfecto Y tal Ahora ya no Ahora el momento Que tú le das aquí a cinemático Se te cambia todo ¿Vale? Si tu ahora mismo le das Como estás viendo Personalizada o anormal Pues se te pone exactamente Como está por defecto ¿Vale? Tendré que cambiarle un par de cosillas Es un coñazo Porque tendría que ir Uno por uno tal y cual Pero bueno Gente Hasta aquí esta guía Espero que os haya gustado muchísimo Esta mini guía ¿Vale? De la configuración perfecta Para el HUD ¿Vale? Para ver cuáles son Los mejores En este caso La mejor configuración visual Para vuestras partidas Y nada Ya sabéis Si os ha servido de ayuda Pues oye Y si no Me podéis decir Carmelo Pues yo en vez de cambiar eso Lo que hago es cambiar otra cosa Tal y cual O incluso no sé qué ¿Vale? Porque bueno Yo te he hecho un vistazo así Por encima Y puede que haya alguna cosa Que sí que es cierto Que sea algo mejor Pero en principio Esta es la que para mí Sería la perfecta ¿Vale? Justamente La que he ido enseñando ¿Por qué? Porque ahora mismo se ha puesto Tal y como estaba Por el modo cinemático Y etc Gente Un buen ratito de 5.000 likes Y nos vemos en el siguiente video Un placer Nos vemos Adiós Adiós